Actualmente soy endorser de Chord Guitars, Blackstar Amps y Dallario Strings y bueno pues estoy muy contento porque Chord fueron las primeras guitarras que yo tuve como digamos mi primera guitarra que fue un poco profesional y tal tenía pues la primera que tuve fue la típica de guitarra marca sin marca no marca blanca no me conociera Scalford Scalford Scratchiford algo así y después pues fue Chord la primera guitarra que tuve que digamos que era un poco un poco profesional ya sabes que es una marca que es un poco como de gama media gama baja gama media y pues bueno un día tocando en YouTube y tal pues me vieron y me dijeron oye tienes una guitarra Chord te gustaría trabajar con nosotros le dije pues sí porque son guitarras que me parece que están bien y tal y así pues me empecé con una asociación con ellos empezamos a hacer guitarras un poco más customizadas digamos que yo soy el que el que les dice de parte de por lo menos de la zona aquí de España y tal Latinoamérica España el que les dice un poco pues esto me gusta esto no me gusta esto desafina esto puedes mejorar esto tal y digamos pues que he creado una especie de solido propio con ellas no tengo 36 guitarras tengo colección de guitarras entonces tengo muchas marcas casi todas las marcas potentes ¿no? tengo desde pues eso desde Gibson, Offender, Ibanez, Jackson bueno pero habrá ya habrá guitarras que ni te acuerdas que las tienes ¿no? porque tengo algunas guitarras que hace muchos años que no toco pero que aún así están dentro de mi colección y me gustan por ejemplo una con la que aprendí mucho es una Ibanez Gem de Steve Vai una 77 Flower Power de los noventa que la tengo pero no la toco nunca porque como te digo mi sonido está está sí y sin contar el bajo y alguna española que tengo por ahí que no la meto en la cuenta porque son españolas cutres sí la verdad es que he vendido pocas guitarras alguna he vendido pero muy pocas y de hecho la que una que recuerdo que vendí que fue una ad-in Michael Schenker que yo soy muy fan de Michael Schenker me gusta mucho recuerdo que la vendí y es el día de hoy que me arrepiento la vendí porque era una Flyin' V y ya tenía una Gibson Flyin' V y es una guitarra que para mí es incómoda porque solo vale para tocar en vivo bueno no es que solo valga para tocar en vivo que es que luego te la tienes que poner como de posturas raras o tocar de pie entonces casi nunca la usaba y la vendí y tengo pues todavía pues la extraño sí claro todavía digo o sea sé que no la iba a tocar porque no la iba a tocar pero el tenerla además era con una pala así de grande y la flecha más grande casi como un bajo de grande que era una puta guitarra gigante ¿no? sí sí lo que pasa es que ya te digo pues eso dados en el tiempo yo considero que un guitarrista acaba un poco yendo hacia un lugar ¿no? creo que es la forma de madurar lógica y entonces pues dejas un poco a tus artistas favoritos ya has aprendido mucho te has influenciado mucho los dejas un poco intentas crear tu propio tu propio sonido tu propia esencia ¿no? y pues obviamente con una guitarra es difícil es difícil fíjate yo empecé a tocar la guitarra cuando tenía nueve años o eléctrica o diez no sé si tenía nueve o tenía diez cuando empecé con la eléctrica porque empecé primero con la española nueve o once años y pues claro eran eran los noventa ¿no? era una época en la que las cosas no eran como son ahora y pues bueno ni había nadie que te pudiera aconsejar todo eso compraba ciegas yo vivía en un pueblo tampoco tenía muchas opciones para probar cosas siempre que podía ir a una ciudad probaba como podía ¿no? y yo empecé con amplis pues que eran tremendamente basureros y tremendamente porquería ¿no? y amplis de diez vatios de quince vatios que yo pues no sabía y le daba y no distorsionaba bien o distorsionaba pero distorsionaba muy mal luego empecé a acumular pedales porque en los noventa había que poner pedales pase por todos los pedales creo que existen todas las marcas eso sí de los amplis y pedales sí que es verdad que me he deshecho de casi todo ¿no? sí y tal y bueno pues después llega un momento en el que en el que empiezas a tocar y te desarrollas que perfiles más un sonido británico o un sonido americano y entonces estuve la verdad es que me gustaban los dos porque como me gusta tanto el sonido de los guitarristas americanos como el de los guitarristas británicos pues estuve pues lo típico que estás entre el Marshall y el Mesa y unas veces te gusta uno y otras veces te gusta otro ¿no? y apareció hace como once años Blackstar ¿no? Blackstar vendía una especie de película ¿no? vendía una especie de aparato que se llama ISF que está patentado por ellos que lo que hacía era pasaba tu sonido de británico a americano con el ISF al final es un frecuenciador pero que conseguías el grano gordo del Mesa pa' un lado ¿no? y luego conseguías el rajado del Marshall digamos lo ha sido del británico para el box vamos del británico para otro lado aparte pues tenías la opción de andar jugando entre medias ¿no? a ver dónde te quedabas ¿no? y era una locura entonces empecé y me pasó una cosa muy similar a Chord empecé por decir pues mira con esto si un día voy a tocar con una banda y quiero que sea más crudo o si quiero que suene más gordo ¿no? y me pasó un poco como con Chord ¿no? una vez me vieron creo que fue al principio de Instagram cuando me monté Instagram por primera vez y me vieron ahí me escribieron un mensaje y tal que oye que si estaría interesado en echarlos una mano ¿no? con el tema de promocionar Blackstar que acaba de salir bueno pues sabes que es uno de los de los de Marshall ¿no? que se separaron bueno es una historia pero o sea empezaban a promocionarlo y empezaron a promocionarlo ya aquí arriba que eso fue un bombazo ¿no? porque ya tenían artistas de primera línea directamente nada más empezar mucha gente que tocaba con con Marshall se fue a Blackstar ¿no? bueno muchos guitarristas que a mí me gustan de Richie, Samora, Bon Jovi o sea tremendas estrellas ¿no? y entonces yo dije ja pues a mí eso me parece súper bien y empecé a trabajar y me he hecho pues el sonido Blackstar que por supuesto lo tiene suyo lo que pasa es que empezaron un poco con aquella historia del ISF me llamó mucho la atención y me había comprado un un Dual Distortion que era un pedal primer pedal con válvula de Blackstar era bueno que tenía una válvula dentro creo que fue el primero que lo hubo al menos comercialmente seguro que otras marcas lo tenían pero como así en plan popular que era un pedalote ¿no? lo llamaban pedal de boutique y todo y no era de serie ¿no? y empecé un poco por ahí fue lo que yo estaba sacando en Instagram ¿no? y a partir de ahí pues empecé una asociación y he conseguido pues que me mole mucho el sonido Blackstar ¿no? bueno es una historia un poco profunda amigos lo que van a ver en estos momentos es muy intenso bueno la verdad es que a ver empecé mi canal de YouTube por ahí por el año 2007 cuando YouTube no era YouTube tan siquiera era como bueno voy a subir vídeos ahí porque sé que los puede ver alguien o se los puedo mandar a mis amigos o a mis parientes que tengo en Argentina o a cualquiera y alguien puede ver lo que estoy haciendo y así es como comencé y entonces yo subía pues cosas de tocar o sea tocaba una versión, una canción o lo que fuera y empecé a subirlo así y pues bueno de repente YouTube 2007, 2008, 2009, 2010, de repente 2010 o por ahí, 2011 pues YouTube empezó a crecer ¿no? la comunidad se empezó a hacer lo que hoy se empieza a parecer un poco a YouTube por decirlo de alguna manera y pues empezó a meterse de todo en YouTube ya no solo era gente que subía vídeos tal sino pues el formato videoblogger, el formato gamer todo lo que vemos ahora empezó a meterse ahí ¿no? y entonces pues yo en el año 2013 fui diagnosticado con esclerosis múltiple y es una enfermedad neuronal y tal que no tiene nada que ver con la locura sino que simplemente pues es que como para que te haga esa idea son una especie de contactos entre neuronas y entonces pues deja de hacer contacto y tú pues tienes problemas ¿no? en mi caso pues yo me quedé con las manos así ¿no? y ya no podían tocar ¿no? y hasta que bueno pues eso me diagnosticaron me empezaron a poner en tratamientos etcétera etcétera médicos y tal y cual y entonces ahí yo dije bueno pues no puedo tocar yo empezaba a crecer el canal de YouTube como músico tocando y dije pues ya que no puedo tocar como voy a poner a hablar ¿no? y dije algo hay que hacer ¿no? y entonces salió mi primer formato como como pues de madre no sé si es videobloggerla para bueno contar historias, decir chorradas y tal ¿y de qué vas a hablar? pues un poco de lo que sabes ¿no? de instrumentos musicales de la guitarra, de bla 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 y pues ahí empecé un poco con el con el rollo y fue algo que sí que bueno hice lo de mi personaje metálicamente de puta madre y tal que por cierto pues sí obviamente es un personaje, no voy por ahí con un cuchillo, una espada y un escudo ¿sabes? matando gente ¿no? era una especie de broma por hacerlo un poco tal y bueno pues me ayudó un poco a a sobrellevar aquellos momentos difíciles ¿no? y así es como un poco pues explosionó mi mi persona en internet por decirlo de alguna manera soy un dinosaurio soy un viejoven ahora mismo totalmente porque bueno si alguien lo está viendo ahora y alguien sobre todo ha seguido mi etapa de de videoblogger ¿no? porque hay que reconocer que había mucha gente que a mí me conocía como el loco de la guitarra del videoblogger pero no tenía ni idea de que yo era músico ¿no? o sea bueno es músico pero que no sabía no tenía mi trayectoria ni mis bandas a muchos ni siquiera les gustaba heavy metal yo soy metálicamente de puta madre ¿no? o sea simplemente le hacía gracia a la gente lo seguía a otros pues simplemente por eso y tal y entonces pues si es verdad que si me seguías en aquella etapa pues bueno te habrás dado cuenta que hace ya cuatro años o por ahí no sé pues que ya no me dedico a lo mismo ni hago lo mismo ¿no? sí sí que ha cambiado el contenido directamente el porqué el porqué no es por nada más simplemente porque ya lo hice y no me apetece seguir vuelvo a decir soy un dinosaurio del tema ¿no? un pionero yo empecé a ver que había mucha gente que hacía más o menos lo mismo que bueno pues que se sentía digamos con la potestad de hacer lo mismo de recoger, recabar yo contaba muchas historias que eran broma y había mucha gente que se las tomaba en serio ¿no? y que las cogía y las contaba como suyas y las contaba en serio y yo estaba pensando pero si yo he contado un chiste o es una vivencia que yo he tenido o es una gilipollez tío que lo hagas tuyo no tiene ningún sentido porque es broma y es mentira o es ¿sabes? una película vaya por decirlo así entonces dije bueno pues ya no ya realmente no me apetece un poco seguir así yo creo que nada las cosas no sé si son oportunidades o es suerte o es tal como dicen muchas personas yo creo que tienes que tener un poco las cualidades ¿no? las capacidades para hacerlo ¿no? y después tú estar trabajando yo empecé a tocar y a ganarme la vida con la música desde que era un niño ¿sabes? yo con 15 años yo tocaba en boda el bautil de comuniones ¿sabes? con un trío con un trío que tocaba yo la guitarra y dudo que saliera fuera la guitarra o sea no sé si si era de esas de Pucho y Pachón o sea pero ya con 15 años ¿no? tenía mis grupos siempre ¿no? pasé por todo lo que había que pasar yo creo sí por todo lo que había que pasar por comer mortadela por dormir en el suelo por ganar dinero por perder mucho dinero sí he pasado por todo eso por todo eso y bueno hubo un momento en el que en el que decidí que bueno pues que a mí me gustaba el rock y que que ya pasaba un poco de dedicarme a hacer otras cosas también hice sesiones hice cosas de grabación de estudio trabajé en estudios y tal pero bueno dije pues mira me voy a poner a a lo que sé hacer ¿no? que es bueno que sé hacer lo que creo que sé hacer y y es lo que me gusta lo que me llena ¿no? y empecé a tocar rock pues que ya son doce años profesionalmente en el rock yo creo sí doce serán ya en el rock y y tuve la suerte de ir cambiando un poco tocando en bandas distintas en muchas bandas en pa'capa ya en Madrid en Barcelona en la Colonia no sé dónde y y pues pues acabé tocando en mano y no sé tampoco lo dices así como tan normal ¿sabes? o sea como que todo el mundo nos llega a la oportunidad de tocar en mano no lo sé a ver sí creo que creo que pues lógicamente lo que te vuelvo a repetir son unas circunstancias lógicamente pero para ello también tú tienes que estar preparado eso es es decir yo si a veces pienso y digo pues mira me surgió esta oportunidad y anda que será que no hay guitarristas en España pero ocupar el puesto y que queréis y que quieran ocupar ojo porque es mucho decir que no pero luego a la hora de la verdad mola ¿no? lógicamente es que es la banda de forro más grande de habla hispana entonces cualquiera querría tocar ahí ¿sabes? eso es así y entonces pues que te pille que te pille pues eso con las circunstancias que tú estés preparado para hacerlo y que luego pues tengas también el arrebato y las ganas de decir sí quiero hacerlo y comprometerme porque es es complicado ¿no? comprometerse con una banda es complicado ¿sabes? tus circunstancias te lo permitan hay una serie de motivos ¿no? y bueno pues en mí se dieron y considero que que a lo mejor hubiese sido otra banda o hubiese sido otra carrera distinta si no hubiese llamado mal y ya está y no hubiese por eso sido menos mala o menos buena son cosas que pasan ¿y qué es lo que te ha pasado? ya te digo yo como es que a mí me soy bien joven ¿no? a mí me he pillado con mucha experiencia no me ha pillado como de repente pum pasas y tocas yo ya había tocado para bastante gente ya había hecho toda la serie de festivales que existían en España ya había tocado para muchas personas muchos años antes y también tocado pues en garitos super jodidos y en todos lados ¿no? sí te digo que es una responsabilidad porque son muchas personas las que te están viendo pero es que para mí es una responsabilidad también tocar en un garito para tres personas que han pagado una entrada para mí es una responsabilidad entonces creo que al final es la misma responsabilidad pero molando más no sé decirte básicamente sí es verdad que pues eso que la primera vez que tocas para muchas personas sobre todo que tienen interés en ti y que han pagado una entrada es verdad que recibes un fogonazo de calor impresionante ¿no? así como ¡buah! dices tú ¡joda la hostia! pero como en mi caso es lo que te digo venía ya un poco preparado de pues yo sé lo que es tocar delante de personas pues bueno pues no no me hizo mal ni no me hizo fallar notas ni nada simplemente es como más motivación es de puta madre es totalmente de puta madre con la entrada de la tecnología también es todo mucho más fácil ¿no? porque tú preparas las cosas en casa las llevas preparadas y los ensayos pues son más cortos ya no tienes que estar ensayando todas las semanas ¿no? por decirlo de alguna manera entonces sí yo creo que como funcionan ahora casi todas las bandas incluso de de índole más pequeña ¿sabes? no solo profesional sino de índole más pequeña yo creo que es así ¿no? que tú te preparas las cosas en casa y luego te juntas para hacer un show dos una gira en nuestro caso es por gira pues te juntas haces un ensayo intensivo quince días dos semanas semana y media lo que sea con calma porque quince días da para muchas cosas ¿no? hablas cosas miras como como preparar aquí nos acercamos aquí va a salir fuego aquí hay chispas aquí no te acerques en la zona en la que estoy cantando prefiero que en este momento es muy difícil que no me molestes o ahora estoy cantando algo o tocando algo y me apetece que vengas porque me da más rollo entonces todo eso lo hablas ¿sabes? y de todo hay un poco de todo detrás nosotros solo somos nueve casi nada en el escenario pero es que luego realmente hay como unas treinta personas joder treinta más o menos alrededor entre pues managers técnicos bueno el chofer todos somos qué horror para los que tengan que hacer la producción de eso todos somos una familia yo creo que menos de quince o diecisiete nunca suele haber alrededor entonces pues eso pues al final somos una familia ¿no? que vivimos mucho tiempo juntos estamos todos los días pegados y pues eso es como pues no sé juntarse de vez en cuando y luego estar ya conviviendo y salen muchas cosas mientras convives claro pues nada yo estaba teniendo trabajo fijo en una escuela de música ¿no? y y entonces pues bueno me salió la oportunidad también y dije pues obviamente es incompatible y entonces pues ya empecé a transmitir noticias a mis o sea llegados ¿no? como se dice ahora llegados palabra de pandemia palabra nueva empecé a decirlo a mi novia luego a mis padres tal tal y luego pues cuando ya lógicamente decidí en Petit Comité y tal pues ya empecé a contárselo pues eso y tal y la anécdota de mi abuela es que me dijo o sea que vas a dejar el trabajo y tal y eso y ¿sabes? conservador es una señora mayor tal lo típico y me dijo pues ya puede ser buena o el grupo ¿no? y tal que vas a tocar y le dije bueno si es conocido y tal se llama Mago de Oz y ella me dijo ah sí es orquesta la vi yo en la televisión de Galicia o sea que ya sabía mi abuela ¿no?